hola aventureros bienvenidos a un nuevo vídeo bueno para hoy vamos a realizar yesca impermeable para poder llevarlo a nuestra mochila para que en caso de que se nos moje o se nos caiga la mochila al agua pues poder tener una yesca seca en todo momento vale la vamos a realizar nosotros con con cera vale con cera caliente que tenemos aquí papel de film algodón podemos optar por algodón normal o también carbonizado vale para agilizar el fuego una cubitera de acuerdo puede ir variando en la cubitera dependiendo del tamaño que tú quieras tener los cubitos yo esta la he recortado para que pueda entrarme en este carrito que tenemos aquí de acuerdo y nada no nos vamos a enrollar más vamos a empezar cogeremos nuestro papel film vale transparente lo cortaremos un trocito veis como está por aquí tenemos una pequeña tira en la que colocaremos nuestro algodón vale lo colocaremos aquí le damos unas pequeñas vueltas hacemos un doblez hacia adentro otro doblez hacia adentro y volvemos a girar así y lo terminamos de cerrar muy bien el tamaño dependerá siempre de la presión que nosotros le demos al algodón dentro de nuestro papel film este vamos a intentar hacerlo un poquito más comprimido un poquito más pequeño muy bien veis este por ejemplo este ha quedado más compacto que este bueno ahora procederemos a colocar nuestra cubitera y antes de meter nuestro algodón le echaremos un poquito de cera ya tenemos aquí disuelto vamos a aprovechar la esquina por ejemplo echamos un poquito para que se mantenga en el fondo nuestro nuestra yesca y no se se levante con y ahora le echaremos más cera y lo metemos un momentito en agua fría para que fríe un poquito más rápido se solidifique la cera y podemos hacerlo un poquito más ligero vale ahora le echaremos el resto de la cera en los cubitos y dejaremos que se enfríe podemos hacer dos cosas podemos hacer dejarla toda la noche o bueno todo el día en la cubitera de acuerdo y no tocarlo dejarlo aquí en un ladito o meterlo en el en el congelador vale yo tengo aquí varias muestras porque claro antes de hacer esto estuve haciendo unas pequeñas pruebas para ver que tal lo hacía y aquí tengo los últimos que he hecho vale que pasa por meterlos en el congelador bueno pues resulta que cuando lo tengo en el congelador al enfriarse tan rápido hace esto veis burbuja se hace contrae tan rápido que no deja que se quede todo sellado por ejemplo tengo aquí otro tos que los dejé enfriar en el a la temperatura ambiente veis y se ve mucho mucho más compacto vale pero muchos diréis bueno eh si se ve muy bien tal pero funciona o no funciona bueno pues vamos a hacer la prueba aquí tengo uno lo metemos en el agua otro lo metemos en el agua vale vamos con un río nos hemos caído dentro del río eh esto ha caído dentro del agua como veis lo estoy metiendo bastante adentro eh se nos ha mojado la mochila y resulta que estamos pasando frío y la única idea es que le teníamos que eran ramitas secas o algo que teníamos dentro de la chaqueta para que se pase acercando se nos ha mojado y no tenemos otra cosa vale bueno pues podemos aprovechar con este con estas encendedores de cera vale que hacemos vale sacamos nuestro encendedor vale lo sacudimos un poco para quitarle el agua con nuestro cuchillo cortaremos vale saldría lo que es nuestra yesca veis totalmente seca veis totalmente seca totalmente seca y y encenderemos nuestro fuego este sería la opción podemos utilizar podemos utilizar que la carbonizada también vale muchos diréis bueno pero es que si le llamó directamente el algodón con la cera vale yo he hecho varias pruebas como estaba comentando esta ha sido la mejor la mejor forma ha sido esta vale envolver un papel film vale y luego ya es la cera he probado echándolo como muchos han pensado directamente al algodón problema que el algodón absorbe también lo que es la cera vale entonces al momento de cortarlo está muy duro vale muy compacto y necesitaríamos veis algo más que un simple pedernal o una simple cerilla como para encenderlo estoy haciendo bastante fuerza veis se ha quedado demasiado demasiado compacto de acuerdo entonces no sale rentable porque gastaríamos más energía en intentar encender este fuego que que es la que necesitaríamos vale otra acción que también he hecho esta lo he intentado también hacer en bolita o sea sé lo he recubierto nada más que poner encima pero pasa la misma la misma versión bueno el algodón si no le pones papel film absorbe automáticamente lo que es la cera y ya luego se queda muy compacta esta es más fácil de cortar veis pero es lo que decía sigue absorbiendo lo que es la la cera ahora puntos en los que veis que podemos sacarle un poquito más pero a la hora de encender un fuego con un pedernal por ejemplo no nos dejaría si nos dejaría con un mechero vale dándole calor prendería se mantendría porque la cera haría que se mantuviese vale pero es una acción entonces ya muy limitada a lo que es el transporte de de un mechero vale entonces estamos intentando buscar una forma que en principio sería esta de poder llevar la yesca poder utilizarla sin necesidad de de para el agüita sin necesidad de de perder muchas calorías y la facilidad de poder encender un fuego rápido vale con un pedernal con un pedernal con una cerilla o para los muy diestros con dos palos pues bueno solo quería enseñaros esto no sé si habéis notado un poco que estoy un poquito tomado de la garganta no he podido salir a hacer videos fuera en cuanto me encuentre un poco mejor pues ya saldré y nada aventureros esto ha sido todo nos veremos en el próximo video chao de por